A la redacción de Enlace Noticias, la familia ofendida por el hecho delincuencial hizo llegar el registro de video de su cámara de seguridad, donde se evidencia la forma como desconocidos lanzan pintura negra contra su domicilio. Estaba en la cocina cuando gritan, llegó el ELN y siento el golpe, volteo a mirar la cámara y veo que ya los muchachos se montaban en la moto, no pensé en la magnitud del daño que tenían, pues fue pintura aceite con bastante barzol, dañaron muy muy feo la casa, entonces a mí se me hace extraño el por qué si yo a nadie le debo y si algo tienen en contra mía, si los muchachos que dicen que son del ELN, pues a mí me gustaría hablar con los dos, los de este movimiento subversivo. Como atentado fue calificado por los ofendidos quienes toman este hecho como una amenaza que no saben de dónde provienen. Es la primera vez y me hace extraño porque no me han llegado ningún plan feto, ni me ha llegado ninguna comunicación, yo soy una mujer tranquila, amable con todo el mundo, muy servicial, no sé, no a nadie le debo nada. Voy precisamente esta tarde hago la denuncia, ya tengo todos los videos y tengo las fotos, entonces voy a instalar la denuncia correspondiente. La familia ofendida dejó en manos de las autoridades este registro de video para que se inicie las investigaciones de rigor y se dé con los responsables de este hecho vandálico.